¡Hola chuladas! Besos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi cuarto. El video del día de hoy me tiene sumamente emocionada porque es la primerísima vez que hago uno. Pero bueno, antes de decirles de qué se trata, quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales. Instagram, arroba Alejandra Espinosa. Facebook, arroba Alejandra Espinosa Oficial. Snapchat, arroba Ale Espinosa TV. Y en Twitter ni me sigan porque no lo uso. Por lo tanto, quiero mostrarles ya inmediatamente lo que compré. Quise hacerlo un poquito diferente ya que hay un chorro de videos sobre ropa aquí en las redes sociales. Entonces, bueno, me fui a una de mis tiendas favoritas que es Zara. Que si me siguen en las redes sociales se habrán enterado que cada vez que me preguntan ¿De dónde es tu blusa? ¿De dónde es tu chamarra? ¿De dónde es tu saco? Zara, Zara, Zara. ¿Por qué me gusta Zara? Porque no me están pagando ni un dólar. Pero les digo que me gusta mucho Zara porque encuentro que la ropa no es tan cara. Zara, si sabes buscar, encuentras cosas de buena calidad. Creo que tiene las tres Bs. Es buena, es bonita y es barata. Para los gustos. Porque tengo hermanas que no les gusta para nada Zara. O sea, mi hermana, la más pequeña, no le gusta en lo absoluto. Nada, nada. No le gusta nada Zara. No le gusta ni entrar. Le parece nefasto. Pero a mí me encanta. Entonces, bueno, les digo. Hice un haul de ropa de Zara. No compré como regularmente la gente va a comprar Zara. Compré en la mejor temporada. Porque ahorita la mayoría de las cosas están al 70% de descuento. Mi favorito, mi momento favorito. Me fui a Grove, aquí en Los Ángeles. Y me fui a Topshop. Topshop no tenía cosas muy cool. La verdad es que tenían ellos todo también al 65, 70%. Y en Zara encontré cosas básicas, clásicas, que puedo usar durante todo el año. Porque desde que se inventó este rollo de que ese color no es de temporada, este, da, 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 que yo no sé quién lo inventó. La verdad fue alguien que no tenía muchas cosas que hacer. Pero bueno, entonces cambian. Pero a mí me conviene y a nosotros nos conviene. Porque entonces cambian la ropa, ponen lo que ellos consideran que ya no está en temporada en especial. Pero la gente inteligente como yo compra cosas que puedo usar durante todo el año. Así que nada, ojalá y les encante. Y vamos a esperar más. Voy a ir. Primero les voy a decir la cantidad que me ahorré. En total me ahorré 167 dólares con 7 centavos. Si la ropa no hubiese estado en descuento, hubiese gastado 387 dólares con 5 centavos. Y terminé pagando solamente 133 con 80 centavos. Aquí está la prueba. Ahí se ve. Y ahorita les voy a enseñar la ropa. Bueno, no, ahorita, de una vez. Traté de ser inteligente y buscar cosas que sé que puedo usar ahorita en el tiempo de frío. Pero que también puedo usar en el verano, en el calorcito. Así que nada, voy a arrancar. Disculpen el escándalo, pero ya saben que las bolsas hacen mucho ruido. Voy a empezar con el primer. No sé ni qué voy a sacar. Ok. Ah, bueno. Un vestido negro. Normalmente costaba 39.90. Y me salió en venta en 15 dólares. En solamente 15 dólares con 99 centavos. Este es un vestido que obviamente si te lo pones con unas sandalias puede ser perfecto para el calor. O con unos taconcitos de punta. O con unos taconcitos tipo gladiador. También está perfecto para cuando hace un poco más de calor. Si te lo pones con alguna blusa en la parte de abajo. Como fue el caso que yo traté de combinarlo. Combinarlo con un turtleneck blanco. Ponerme unas botas. Puedo usarlo incluso con medias. Y no te da frío. Se ve perfecto. Lo puedes usar primavera, verano, otoño, invierno. Y a quién le importa. Nadie se va a dar cuenta de que es el mismo vestido. Porque eso es lo cool de tener un vestidito negro. Pero el siguiente vestido que compré es este. Este estaba en 119 dólares. Y me costó 25.99. Esto es lo más caro que compré. 25.99. Es un vestido que por el color que es burgundy. Pueden pensar. Ok, sí. Solamente se puede usar en cierta época del año. Pero yo me rehúso a usar ciertos colores. Solamente en la época que a alguien se le ocurrió. Solamente puedo usar estos colores en estos días. Yo me pongo todos los colores durante todo el año. ¿Por qué? Porque me da la gana. Para ser sincera. Este vestidito lo puedes usar de varias cosas también. Siempre recuerda que puedes ponerle medias a todos los vestidos. Y ya haces que se vean un poquito más de invierno. En este caso decidí meterle unas botas altas. Ponderle un cinturón para hacerlo así como más coquetongo. Y para el verano también le puse un cinturón. Pero un poquito, el color un poquito más caramelo. Me puse unas sandalias. Y creo que de las dos formas se ve súper cool el vestido. Entonces les digo, este vestido también lo puedes usar durante todo el año. Vamos a ver qué más saco por acá. Ok, estos shorts que me encantaron. A mí me fascina andar en shorts durante todo el año. Y cuando estoy aquí en la casa también ando siempre en shorts. Este costaba $35,90. Y me costó $9,99. Y para mi gusto fue la mejor compra que hice. Porque fue yo creo que una de mis cosas favoritas. Ustedes también pensarán cómo me combino un short en el invierno. Facilísimo. Con medias. Con medias. Puede ser medias que sean un poquito transparentes. Negras transparentes. O si no, unos leggings oscuros. Súper oscuros que no se te vea nada de piel. Con unos botines. Yo traté de combinarlo aquí con esta lusa negra que también compré aquí en Zara. Y me puse este coat que también es de Zara. No lo compré ahora. Lo compré. Yo creo que lo compré como el año pasado este coat. Pero me fascinó también. Creo que se ve súper cool. Se ve súper chic. Y bueno, pues los shorts no es difícil de decirles cómo utilizarlos en verano. Con unos tenisitos. Con una camiseta. Con una chamara de denim. Con unos tenis. Con botines. Ahí sí, como a ustedes les dé la gana. La siguiente cosa que compré fue esta falda de denim. El denim, mucha gente piensa que solamente se puede usar en primavera, verano. Pero yo también es algo que me rehúso a decir que tiene que ser así. Creo que también es algo que se puede usar durante todo el año. Esta falda me costó $35. No, no, no mentira. Esta falda costaba $35.90 y me salió en $12.99. Ahí está. También, por el estilo de falda que es como un pencil skirt que es un poquito más larga. Es más complicado combinarla. Pero también es más fácil pasarla a invierno. Me puse esta blusita que es color burgundy con ese cinturón. Me puse unos botines, unas botas, pues para hacerlo lucir un poquito más de invierno. Y la verdad es que a mí me encantó. De hecho, yo creo que esta combinación como que la hice ahorita, así a la carrera. Y me encantó. La voy a usar antes de que se pase el frío. Y también pues para verano, lo fácil. O sea, lo más fácil es denim on denim. Una blusita de denim. Esta blusa la tengo desde hace años. De verdad, tengo como... Yo creo que si por ahí busco una fotografía. Yo me la puse incluso hasta cuando estaba embarazada esta blusa. Me fascina, me gusta un montón. La uso bastante. Y con esta falda se ve súper cool. Unos taconcitos, te la puedes poner con tenis también. Con una camiseta blanca también. Con tenis. Ya, eso es tu decisión. Creo que cualquier cosa que te pongas puede lucir espectacular. Siempre y cuando tú te sientas linda. Ahí va otra cosa que compré. Esta camiseta. Esta camiseta no estaba en venta. Costaba $9.90 y me salió en $9.90. Pero la verdad es que a mí me encantan mucho. Me gustan mucho las camisetas. Siempre me las trato de comprar más grandes. Esta es mediana. Y me la compré mediana porque no había large. A mí me gusta mucho estar así como floja. Como que yo siento que una camiseta es para andar a gusto, ¿no? Entonces, bueno. Es esta. Es normal. Es una básica. Es una camiseta básica también que puedo usar durante todo el año. Es roja. Imagínate esta camiseta roja. Incluso con esto se vería espectacular. Los labios rojos. Unos tenis. Se vería súper chévere. Ahora, ¿qué más compré? Ok. Esta es una blusa camiseta negra. Costaba $29.90 y me salió en $9.99. Esta es la blusa que utilicé con los shorts. Que a mí me encantó. Creo que es una camiseta negra básica. No creo que haya mucho que decirles cómo la pueden utilizar. Lo que me gustó es que es de manga larga. Pero es súper delgadita. O sea, ahí sí me pueden ver. Creo que la puedo usar durante todo el año también. Bien. Acá les va que más compré esta. Esta que me fascinó. A mí me fascinan. Me encantan. Me recontraencantan. Me archi-requete recontraencantan. Son como para dormir. Son franelitas así como para dormir. Pero las usa uno para el diario. Me parecen súper sexys. Y me parece que se ven bien con todo. Esta costaba... A ver, déjenme ver el precio. Es que estuve en descuento dos veces. Esta costaba... El precio original era $19.95. La bajaron a $15.99. Y yo la compré en $9.99. Mucho mejor. Esta también la pueden ver y van a decir. Esto es solamente primavera o verano. Es blanco. La, la, la. Y la tela es súper suavecita. Muy fresca. Así chévere. Te pones esta camisa de cuello de tortuga. Y encima te pones esta blusa blanca. Luce genial. A mí me encanta. Puedes hacerlo incluso blanco sobre blanco. O si tienes una blusa roja de cuello de tortuga. Sobre... Ya las opciones. Y la verdad es que ya tú vas cambiando como tú quieres. El chiste es sacarle jugo a la ropa que tengas. Ahora, ¿qué más compré? Camisetas. Yo les digo que soy amante de las camisetas. A mí me encanta. Creo que puedes pasar de un look súper casual a un look formal. Con una camiseta. Compré estas que costaban $12.90 y me salieron en $9.99. Esta que dice... Lo que me gustó es que cuando la vi, pensé cómo me iba a maquillar con esta blusa. Pensé que me voy a hacer una sombra azul. Así azul súper eléctrica. Por eso me gustó mucho. Entonces nada, me la puedo poner con shorts, con pantalón, con falda, con lo que yo quiera. Las opciones realmente para una camiseta, pero son variadísimas. Haces lo que tú quieras con una de ellas. Compré esta. A esta ya le había echado el ojo desde hace tiempo. Cuesta $25.90. Pero la verdad es que me da un montón de coraje. Ir a la tienda, comprar las cosas a precio, regresar en dos semanas y que cuesten la mitad o menos de la mitad. Como es el caso de esta camiseta. $25.90 costaba. Y está a $9.99. Es esta. A mí la verdad me encantó. Creo que te la puedes poner con pantalón, con falda. Te lo puedes poner incluso con unos slacks y con un saco. La verdad es que las opciones también para esta camiseta varían muchísimo. ¿Qué más me quedan? Me quedan dos cositas más. Esta. Básica, clásica. Que a mí también ya les he dicho que me encantan. $17.90 costaba. Y la encontré a $7.99. Vean qué chulada. Es una blusita negra. Normalísima. Pero se los juro que a mí estas camisetas blancas. Las tengo en todos los colores. Me sacan de apuros cañón. O sea, me las pongo con todo. Incluso a veces repito así como me la pongo una, dos, tres veces por semana. Se los juro. Y nadie se da cuenta. Claro que tengo varias, ¿sí? Tengo, qué sé yo, cuántas negras así tengo. Pero este es un material diferente. Las otras que yo tengo son como tipo camiseta. Por eso compré esta. Porque creo que por lo menos, aunque parezcan iguales, no lo son. Ok. Por último. Pero no menos importante. Es una falda $39.90. Costaba y me salió en $12.99. Clásica, negra. Es como de tercio... No es terciopelo. No sé cómo se llama este material, la verdad. Pero tiene un cintito bien chulo. También, pues, es una falda negra que hay que tenerla necesariamente en el clóset. Te la puedes poner durante todo el año. Y por el tipo de material, la verdad es que puede pasar de ponerte la... Te la puedes poner con tenis y te la puedes poner con tacones. Y va a lucir también espectacular. Vean qué bella. Y bueno, esto es todo lo que compré. Pero la verdad es que estoy sumamente satisfecha. Sé que le voy a sacar muchísimo provecho. Absolutamente todo. A mí, ya les he dicho anteriormente, me encanta comprar de manera inteligente. Saber que lo que tengo en el clóset le puedo sacar bastante provecho. Claro que también me doy mis gustitos y me compro mis vestiditos que me los puedo poner una o dos veces. Pero durante todo el año no se puede estar haciendo eso. O por lo menos a mí no me gusta estar haciendo eso. Y nada, ojalá y ustedes también traten de poner en práctica un poquito esta parte de comprar. Se le llama off-season porque ya no está en temporada. Pero realmente, who cares? Todos podemos ponerlo en temporada cuando nos dé la gana. Simple y sencillamente por el hecho de ponérnoslo. Así que mi recomendación siempre es... No compren cosas solamente porque consideran que están en temporada. No compren cosas simplemente porque las demás personas las traen puestas. Compren lo que a ustedes les gusta. Con lo que ustedes se sienten bien. Lo que les hace sentir bien. Sin importar lo que los demás opinen. Así que nada, please. Si te encantó el video, dale like para seguir haciendo este tipo de videos. De los cuales yo no soy muy fanática, pero yo sé que hay gente que sí les gusta. Dale dislike si no te gustó. Dale subscribe si te encantó. Y dale subscribe si no te gustó. Porque a lo mejor el video de la próxima semana sí que te encanta. Te mando muchos besos, muchas bendiciones. Peace out.